Comencemos con la información, pues la actualidad de Cruz Azul está atravesando muchos cambios que por ahora no se detienen en solo un tema de refuerzos, altas, bajas y director deportivo, pues con lo sucedido en las últimas horas en donde un grupo opositor intenta quedarse con el control de la cooperativa y por consecuencia con el control del equipo, el tema ha escalado una magnitud muy alta, el periodista de TUDN Adrián Esparzo Teo manifestó que por ahora lo más relevante que está sucediendo en Cruz Azul no pasa por los refuerzos, sino por quien se quedará con el control del equipo mencionando. Ahorita lo más pesado está a nivel cooperativa, no en el equipo, hay que ver qué sucede. Y es que tanto cooperativa como club de fútbol van de la mano, pues ya hemos visto que lo que sucede en la cooperativa repercute de manera negativa en el equipo de fútbol, por ahora se habla del congelamiento de cuentas que podrían dejar a Cruz Azul sin presupuesto para futuros refuerzos. También se habla de las decisiones que Víctor Velázquez tome podrían ser anuladas por el grupo opositor. Sin lugar a dudas, muchas cosas podrían cambiar en Cruz Azul en los próximos meses, en donde volvemos a estar en una situación como la vivida hace más de un año, cuando el grupo de Velázquez peleó el poder de la cooperativa a Billy Álvarez. Esperemos si los cambios que se den sean para bien de Cruz Azul y no al revés. A su vez, el portal de estadística deportiva Statis Kicks publicó el dato de los clubes de primera división, con más debuts entre los convocados por el Tata Martino al tricolor. Cruz Azul se ubica en el puesto número 5, con dos jugadores, Santiago Jiménez, quien es canterano cementero, y que ahora ha dado el paso al fútbol europeo con el Feyenoord, y Néstor Araujo, quien también es canterano de Cruz Azul, con pasado en Europa militando para el Celta de Vigo, y en la actualidad, traicionando sus orígenes al fichar con el América. Es verdad que Cruz Azul no es de los clubes con más debuts, pues las fuerzas básicas han sido olvidadas en las últimas décadas. Sin embargo, eso podría cambiar dentro de poco, con jugadores como Huescas, Guerrero, Pastrana o Josué Díaz, que son material de exportación a futuro, y material de selección nacional. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad, y nos vemos en la próxima. ¡Arriba la máquina!